Música ¿Qué es el trabajo? Me pongo así en la vía Ah pues parece que este trabajo es chiste para ti Claro que si, por eso estoy aquí Me encanta la aviación, me encanta abordar, es mi sueño de toda la vida. Es mi trabajo y gracias. Estaba pasando algo como una revista. Estaba volando. Yo siempre esperaba a llegar al instante. Mi pasión es el video, ¿verdad? Es un poquito como sería tu trabajo ideal. Sin duda, es... ¿Verdad? Es que no es la parte de volver. Sí, gracias. Bueno, mi trabajo ideal sería... ¿Qué calidad tiene que tener para quien me vuelva a ser feliz? Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Verdad? 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 Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!